Iniciamos, un amplio dispositivo de seguridad se tiene preparado para el encuentro deportivo que se llevará a cabo este domingo en el Estadio Pascual Guerrero. La Policía Nacional contará con un dispositivo de aproximadamente 3.000 agentes. Andrés Felipe Quina, periodista del Informativo 14, se encuentra en el comando de la Policía Metropolitana con todos los detalles. Andrés, muy buenas tardes. Andrés, muy buenas tardes para usted y por supuesto para todos los televidentes que a esta hora del día se conectan a través de nuestra señal regional en todo el departamento del Valle del Cauca. Y así es, este domingo Cali se convierte en un escenario deportivo entre el Partido de América de Cali versus Deportes Quindío y justamente para conocer las medidas que tiene la Policía Nacional. Se encuentra conmigo el Brigadier General Nelson Ramírez, comandante de la Policía Metropolitana. Buenas tardes, comandante, y contémosle a todos los televidentes de qué se trata estas medidas de seguridad. Muy buenas tardes. Bueno, la Policía Metropolitana de Cali, la Alcaldía y otras instituciones hemos venido preparándonos para este encuentro de fútbol precisamente con el fin de garantizar que este encuentro deportivo se realice en completa normalidad y tranquilidad. Para eso pues se han adoptado algunas medidas restrictivas a través de un decreto que expidió el señor alcalde y que ya ha sido socializado a los medios de comunicación y que tiene que ver con la ley seca, con la restricción del parrillero, la provisión del porte de armas blancas, la provisión de caravanas y de motocicletas y vehículos y también la provisión que existe de la utilización de pólvora, de harina o espuma carioca que generalmente la utilizan para celebrar. Entonces, todo esto hace parte de medidas que busca un buen comportamiento ciudadano y evitar que se vayan a presentar situaciones de desorden en la ciudad. Hay otras medidas, otros dispositivos especiales que ya adopta la policía como es el dispositivo de seguridad que tendrá especial el estadio de fútbol donde implementaremos los tres anillos y allí pues también habrán unos controles exigentes iniciando por que no podrá ingresar ninguna persona que no tenga boleta. No podrán ingresar elementos contundentes como pilas, radios, sombrillas, subos PVC, gorras, chapas, en fin, todos aquellos elementos contundentes que generan un riesgo dentro del estadio. De verdad, general, y para cerrar, la tribuna sur no va a estar habilitada. ¿Cómo está el manejo de esa parte del estadio? Bueno, eso ya ha sido socializado a la barra, especialmente a la barra del Barón Rojo que son quienes y sus filiales que son los que ocupan esta barra y ellos son conscientes de un error que cometieron, acatan y respetan esa decisión de la ley mayor y pues lo que significa es que no pueden ingresar. Entonces, las barras que vienen de otras ciudades o que venían de otras ciudades pues no podrán ingresar. Entonces, por eso precisamente el control en la periferia porque ¿a qué van a venir si no pueden ingresar al estadio? Entonces, para evitar precisamente que vayan a estar en diferentes partes de la ciudad se evita y se controla para que no vayan a ingresar a la ciudad a generar algún tipo de desórdenes. Bueno, Ante, muchísimas gracias por estar con nosotros a través del informativo 14. Bueno, con mucho gusto. Bueno, Yamir, esa es la información que se registra a esta hora del día del Comando de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali. Continúa usted con más información. Muy buenas tardes. Andrés Felipe, gracias por la información y esas son las recomendaciones para el partido el próximo domingo.